Generación de funciones lógicas empleando decodificadores Aquí se tiene un decodificador 74138 De este debemos destacar que sus salidas son activas bajas Si tenemos la entrada 000 Generamos el min término M0 En este caso está complementado o negado Por ser la salida activa baja Si tenemos 001 Generamos el min término M1 Si tenemos 010 El min término M2 M3 M4 Y así sucesivamente hasta tener M7 Como ejemplo veamos el siguiente problema Realizar un circuito que indique si un número De 3 bits ingresado es impar Vamos a tener como ABC las entradas de nuestro número impar Hacemos nuestra tabla de la verdad Tenemos que vamos a indicar la salida Y con 0 Con bajo para indicar que el número ingresado es par Y si esta salida Y es un 1 Indicaremos que el número ingresado es impar Teniendo esto llenamos nuestra tabla de la verdad Entonces tenemos que para 000 La salida Y es 0 para indicar que es par Si tenemos 001 La salida Y es 1 para indicar que es impar Se puede observar que todas las salidas Y Corresponden a números impares Teniendo esto podemos identificar los min términos que necesitamos para nuestra función Lógica Necesitamos el min término 1 3 5 y 7 La función se expresa La función se expresa como la suma De estos min términos M1 más M3 más M5 más M7 En este ejemplo vamos a emplear una compuerta OR Con lógica de entrada negada Esto lo hacemos porque sabemos que el decodificador 174-138 Tiene las salidas activas bajas Hacemos nuestra suma Si tenemos M1 negado Nuevamente lo negamos para obtener M1 Lo mismo hacemos con M3 M5 M7 Observemos el circuito Si introducimos el 001 Nos indica que es impar Hagamos la prueba con el 3 011 También es impar Probemos con el 7 111 La salida Y Coloca un 1 indicando que es par Probemos con el 5 También es impar Aquí probamos con el 4 Que es par El 12 es par El 6 es par Esto Con esto Mostramos que el decodificar puede ser empleado Para generar funciones lógicas Sin embargo Vamos a emplear más adelante Otras equivalencias lógicas Para no emplear este tipo de compuerta OR Lo más fáciles de ver el 1